Porque tú me enseñaste a vivir de otra forma Te quiero, no encuentro razón a mi vida cuando no te tengo De tu inmensa ternura y tu forma de ser yo te quiero A tu lado yo siento que es mí a la tierra y el cielo Porque tú me enseñaste a querer de esa forma, te quiero Porque antes de ti no sentí un amor tan sincero Porque nadie me dio la ternura que a tu lado encuentro Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque estoy a tu lado y yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque a veces tu miedo pronuncio tu nombre en mis sueños Porque por tu inmensa ternura y tu forma de ser yo te quiero Este amor es tan grande que el mundo parece pequeño Es por eso y por muchas razones que tanto te quiero Porque nadie en la vida me amó como tú yo te quiero Porque estando a tu lado yo siento que a nada le temo Porque contigo aprendí que la vida es mejor A tu lado yo tengo ternura y amor Porque a tu lado yo tengo ternura y amor Porque a tu lado yo tengo ternura y amor Porque a tu lado yo tengo ternura y amor Porque a tu lado yo tengo ternura y amor Porque a tu lado yo tengo ternura y amor Porque a tu lado yo tengo ternura y amor Porque a tu lado yo tengo ternura y amor Porque a tu lado yo tengo ternura y amor Porque a tu lado yo tengo ternura y amor Porque a tu lado yo tengo ternura y amor Porque a tu lado yo tengo ternura y amor Porque a tu lado yo tengo ternura y amor Porque a tu lado yo tengo ternura y amor Porque a tu lado yo tengo ternura y amor Porque a tu lado yo tengo ternura y amor Gracias por ver el video.